hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar que rico que me acompañan porque en el día de hoy quiero hacer la decoración de otoño de la parte de enfrente de la casa y también aquí adentro en la entrada así que quédese viendo el vídeo hasta el final pero antes por favor suscríbete regálame un like un comentario no te pierdas los vídeos hasta el final esto me ayuda muchísimo para seguirle sacando vídeo todas las semanas y también visítame en mi otro canal que se llama sandy y percho blogs vamos a comenzar aquí para la parte derecha de la consola voy a poner un libro que es un libro de decoración también pondré este jarrón en color negro mate al lado derecho del libro enseguida vamos a hacer un día igual rápidamente usando estos dos jarroncitos uno cilíndrico de vidrio y otro tipo pecera usar el pegamento es 6000 que este es un pegamento para vidrio y lo voy a poner en la parte de abajo de la pecera pero tú puedes usar cualquier pegamento fuerte para vidrio enseguida lo voy a poner encima en la boquilla del jarrón cilíndrico y lo voy a dejar secar por unas dos horas aquí estoy preparando una mezcla con pintura esta pintura es una pintura de pared normal puedes usar cualquier tipo de pintura y le van a echar arena y también bicarbonato de soda que esto hace que la mezcla quede como un tipo cemento que quede como color mate un poquitito así como rústica va a quedar una consistencia poquitito arenosa pero esa es la idea y aquí en el jarrón lo voy a empezar a poner pero con trazos de lado a lado no de arriba abajo sino de lado a lado para que me quede como la forma un poquitito así toda pareja pero dándole los trazos para la derecha y para la izquierda yo le pasé una capa y esperé 30 minutos para pasarle la segunda capa ya con la segunda capa me quedaba bien pero yo le hice una tercera capa para que quedara todo bien de este color era un color cremita muy clarito esto se lo puedes hacer a cualquier tipo de jarrón y cualquier tipo de superficie y te va a quedar igual ya al final lo dejé que se secara hasta el otro día y miren el resultado final estos tipos de jarrones están usando muchísimo y son a veces costosos ahí mismo en ese jarrón voy a poner estas ramitas de pampas estas las ordené en color blanco y un cafecito encima también pondré este otro jarrón al otro lado de color negro y para darle un poquitito de color voy a ponerle esta calabaza así como terracota una cremita y la otra también como un naranja oscuro en la otra esquina voy a poner este libro también de diseñador para poner este bol que lo voy a dejar así solito y pondré también estos candelabros que les puse la misma mezcla que le hice al jarrón para que quedara así como un tipo cemento y que quedara rústico y ya por último sus velitas en color blanco una cada una en esta parte voy a hacer un cambio voy a poner este jarrón aquí en la parte del medio de la consola yo se los dejo de las dos maneras pero creo que había mucho jarrón ahí y este otro lo pasaré al lado derecho del jarrón que habíamos hecho el jarrón aquí no 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 Gracias por ver el video. Aquí en esta parte quité todas las decoraciones que tenía para poderlo lavar, limpiar y así poder hacer la decoración de otoño aquí. Lo primero que pondré van a ser estos palos de bambú que los tengo ya hace muchísimo tiempo, lo he tenido en varios lugares de la casa, ahora lo quiero dejar ahí. También voy a poner la mesa que esta la había hecho aquí mi esposo en el canal, solo le pasé un poquitito de pintura negra porque ya saben que con la lluvia se daña. Aquí les comparto rápidamente como hizo este arreglo floral usando estas ramas con hojas amarillas y naranjadas. Voy a empezar a armarlo poniéndolo a los lados dos y al otro lado dos y los tallos juntos, igual que las de color naranja. Enseguida voy a tomar una rama de eucalipto, esta la voy a poner justo en el medio, en la mitad, así. Y voy a usar también una cinta, un listón, ustedes pueden usar un alambrecito si tienen, como quieran, pegamento también. Y voy a amarrarlas bien del medio. Le hice dos nudos para que no se me fuera a desarmar y ya al final pues le puse un poquito de pegamento también, de silicón. Le hice también un moñito para que se viera también bonito, vistoso y le dejé dos puntas así largas. Este moño sí lo pegué con el alambre, le hice varias veces para que no se me fuera a desarmar porque como va a estar afuera hay viento, entonces no quiero que se me vaya a dañar. Y al final le puse un pedacito de tela también de la misma cinta y la pegué con silicón caliente para que no se fuera a ver el alambre. Me encantó porque esto le da mucha vida a la parte de afuera y ya mira como quedó de lindo. Y entonces este lo voy a poner encima del banquito y lo puse de manera que cayeran las dos ramas verdes para un solo lado. También pondré esta calabaza que es de madera que dice bienvenido otoño, me costó tres dólares en el dólar City Plus y la voy a dejar ahí, mira que lindo se ve. Voy a usar este ganchito para poder colgar esta regadera. Esta regadera tiene luz solar y lo que quiero es como que parezca que se está regando las flores. Esto se va a ver bien lindo en la noche porque ellas alumbran. Para las puertas voy a usar este arreglo floral que está hecho en una canasta muy hermoso también. Me costó cinco dólares también ahí mismo en el dólar City Plus. Me pareció una buena idea, algo diferente y bonito porque no es una corona en sí, sino que es una canastica con unas flores y un moñito. Ahí en la pared voy a recostar este anuncio que ya lo tenía anteriormente también, lo voy a dejar que dice welcome to our home, bienvenido a nuestro hogar. También tengo esta base que es de piedra, nunca la he usado aquí en el canal pero la saqué para poder poner este farolito. Este lo hizo una amiga, yo les dejo el video aquí para que ustedes vayan a visitar ese video y le pueden poner una velita o lucecitas solares o si no los de alambre. Al otro lado pondré estas dos cortezas pero las voy a dejar como disparejas para poder poner allí una calabaza y también voy a poner esta maceta que es de cemento para poder poner allí unas florecitas en color naranja y le dé vida ahí a la pared y al anuncio que es blanco. Aquí en la entrada del tapetito y ya por último aquí en la maceta voy a poner esta calabaza que la compré en Walmart, es una calabaza real pero me gustó muchísimo el color. Bueno amigos espero que les haya gustado mucho el video, fue algo cortito. Simple, rápido, pero espero que tú también te inspires a decorar tu hogar. Recuerda regalarme un like antes de irte, comentarme y también no te vayas a perder los siguientes videos porque les voy a traer más ideas. Bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.